Este de vida se llama Dulce Ciencia Estoy con mi paisano laberinto oscuro DJ Stone Suena, que suene Para toda la gentecita hermano Si Es el porque, ámbito social Si Dulce Ciencia no es el estado de la violencia Es el estado de la violencia Es complicidad que habla de tu propia experiencia Recuerda lo bueno y lo malo Ahora la suerte que tienes no te hace hacer buena persona La zona reacciona, te metiste en un círculo ¿Quién te salva ahora? Vivir la vida loca Eso es lo que te toca No tiene nada que hablar Cierra tu maldita boca Y punto R.S.I.P. real Palabras por segundo Conexión, dedicación Hablo de mi población Aquí compadre, centra en una condición Es la verdad En la calle siempre te lo encontrarás Es la verdad En la calle siempre te lo encontrarás Te lo encontrarás No tienes mano derecha Al que no pueda ya confiar En la verdad En la calle siempre te lo encontrarás En la verdad En la calle siempre te lo encontrarás Te lo encontrarás No tienes mano derecha Al que no pueda ya confiar Porque te venenas en tus palabras Te enredas El que se viste de seda Siempre de mono se queda Desde él en la escena Ahora nada más que hablar Laberito oscuro hablando Vario lo real Distinta tesis Distinta vida Distinto círculo vicioso Hay distinta negativa Será para las neuronas O será la interactiva Desde el sur de Chile Laberito oscuro haciendo rimas Haciendo rimas Es la verdad En la calle siempre te lo encontrarás Te lo encontrarás No tienes mano derecha A que no pueda ya confiar A que no pueda ya confiar A que no pueda ya confiar Sí Adiós Adiós